Una generación que danza, es una generación que avanza. Reconocerá que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy, el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy, el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Y yo cenaré y beberé. Jesús es Dios. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Yo cenaré y beberé. Él preparará. Yo cenaré y beberé. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vámonos! Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Él preparará mesa delante de mis enemigos